Más que uno, yo soy todos, yo pienso en plural, no en singular, de misiones trascendentes, de ser posible... Estamos full de deberes y mañana tenemos que exponer sobre los derechos de las y los adolescentes. Mira, dice la constitución que los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a la protección y atención inmediata contra todo tipo de violencia, física, psíquica, moral y sexual, calaz. ¿Por qué no hacemos una campaña en contra del acoso en el cole? Nos tomamos los medios, las redes y contamos nuestras historias. ¡Claro! ¿Qué te parece si hacemos unos carteles que digan, debemos vencer el miedo y juntos romper el silencio? De una, porque lo peor es ser víctima, que te acosen, que te hagan sentir mal y quedarte calado. Leí que hay que buscar a un adulto en el que se confíe. La intimidación en el cole entre compañeros no puede volverse una costumbre. ¡Actúa ahora!